Es una herramienta única y sencilla, por primera vez es posible conocer el potencial eólico de las distintas zonas del Maule. Hay una herramienta de geolocalización, en realidad un mapa donde una persona puede ubicar por ejemplo donde está su casa o donde tiene su empresa, la industria, lo que sea, y evaluar cuáles son las características del viento en ese punto. Eso les va a dar inmediatamente una respuesta de si vale la pena interesarse en este tipo de energía o no. Se trata de una web desarrollada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Para ello se hicieron distintas mediciones y se instaló este generador en la capital regional. Esta región tiene los índices de competitividad más bajos del país y hay que buscar alternativas que permitan sacarnos de ese estado. Y una de las formas es disminuir nuestros costos de energía. Sin embargo, todo ello solo será posible con una línea de transmisión adecuada que hoy no existe. Lo que nosotros tenemos que realizar es presionar como región para que nuestra zona tenga una línea de transmisión que permita evacuar la energía de la cordillera y de la costa eólica y de las restantes energías renovables no convencionales. El primer paso lo ha dado la Universidad de Talca con este proyecto ejecutado con fondos regionales. Un avance que a futuro puede cambiar el panorama energético regional.